Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Jordan Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es, nada más y nada menos, que Dragon Quest XI, que es un pasado perdido y lo dejamos justamente por aquí en el último capítulo. Derrotamos a Haspe, pudimos salvar a nuestro cuello después de que el primo tonto Karamari saldiera desde las profundidades del abismo y todos los comerciantes nos ayudaran con cañones. Y ya tenemos nuestro propio barco para ir por todo, bueno todo el mundo no, pero por toda la zona central, es decir por todo el centro de toda esta zona. Ya podremos ir y ver absolutamente todo por los alrededores, ¿de acuerdo? Ahora se nos ha desbloqueado una manera de volver otra vez a Peñalabria o a Heliodor, pero no nos vamos a volver porque no tenemos nada que hacer, nada que hacer. Así que bueno, el siguiente punto, como veis, está arriba al norte. No vamos a ir en el capítulo de hoy, vamos a investigar más con el barco y vamos a ir a una zona para, en siguientes capítulos, hacer diversas maneras y os enseñaré diversas maneras para que podáis obtener muchas facilidades para tanto mejorar objetos con perlas, como tener muchísimo mejor equipo, como obtener dinero a mansalva, ¿vale? Bueno, y hemos entrado en esa pequeña isla, isla insular, ¿vale? Hemos cogido este pequeño objeto que hay nada más, un poco de arena. Y bueno, estos enemigos son bastante poderosos, por lo tanto no os recomiendo luchar hasta que dentro de poco lleguemos a una buena zona que compremos objetos muy muy buenos, ¿vale? Para mejorar, como bien digo. A ver, vamos a coger este. Muy bien, flor marina. Y por aquí hay un cofre, ¿vale? No podemos ir ahí arriba, ¿vale? Por ahora. Pero aquí hay un cofre, ¿bien? Aquí lo podéis ver, con objetos alquimizables, con... aquí está, con un libro de recetas, anillos del mundo. Podemos fabricar anillos de fuerza, agilidad y oración, cosa que nos permitirá mejorar lo que queráis. Y los de oración están muy bien porque curan PM, que no está nada mal y son muy fáciles de utilizar y nos otorgarán mucho PM, aunque se pueden romper, por desgracia. Otro objeto. Otro de cristal. Creo que ya todos los puntos brillantes... Ah, se me olvidó uno a ese punto. Fuck. No puedo llamar aquí a mi amigo el caballo, ¿no? Vamos. ¿Qué no hubiera dicho? Vale, vamos por aquí, por esta zona. Ahí está. Vale, es una plantita. Vamos a ver qué nos dan. Algodón de hada, que será muy útil ahora, el algodón de hada, ¿vale? Porque tendremos que utilizarlo para mejorar muchos objetos. Vale, pues nada, vamos a volver y ya volveremos a este punto un pelín más adelante en la historia, ¿vale? Vale, y ahora vamos a ir al oeste. No, este del este, coño. Es por allí, ¿vale? ¿Veis ese faro que hay allí? Pues vamos a ir justamente allí. Aquí hay batallas aleatorias. Seguramente os encontréis con alguna batallita antes de llegar al sitio. Lo único que tenéis que hacer es, pues, luchar un poco y ya está. No, no pasa nada. Vamos a ver. Oh, fuck. Justamente cuando iba a llegar. Oh, draconinos, drac... Ah, dracolinos, ¿no? O dracolimos. Sí, vamos a ganar o sí. Vale, gente. Peligrosetes. ¡Joder! La madre que lo parió. 50 de vida a todos. ¡Joder! La madre que lo parió, tío. No se duerme tampoco. Eso me gusta. Vale, duración. A ver, ataque. ¡Uy! Pero mal que no me ha paralizado. Vale, vamos a matar. A intentar matar a alguno. Porque... Me está poniendo la vida imposible. Vamos a hacer una dancha pagosa. Y aquí no ha pasado nada. Vale, perfecto. Y eso, joder. Que si hay que llevar cuidado, tú, contra estos enemigos. La madre que los parió. La heriento ardiente es el que es una pedazo de mierda. El otro es el que es durísimo. La madre que los parió. Bueno, por lo menos conseguimos un poco de experiencia. Vamos a ver. Van a llevarse una buena dancita de la confusión. Que no afecte a nadie. Sí me gusta. Bueno, pues, dejad a muerte a la nueva. ¡Sesenta y nueve! Mi número favorito, no sé por qué. Vale. Y, y, y... Están todos hechos de una mierda, literalmente. ¡No vengas otra, por favor! Vale. Viene explosión y a mamar a todos. Menos la nueva. Vale, simplemente muérete, por favor. Vamos a coger un arma con suor que se os va a caer la polla al suelo. Muy bien. Pues vamos a costa valor. Perfecto. Y esta es una zona que está un pelín más avanzada de dificultad. ¿Vale? Hay muchísimos objetos que recoger. Incluso objetos por la noche, como veis, al norte. Y un objeto que solo se puede coger al norte. Y está el monte Zaskalaya, que no podemos ir. Y el bosque vil. No sé si os acordáis dónde estaba el bosque vil. Cosa que me parece rarísima. Bueno. Vamos a ir por aquí. Un momento, porque tengo que ponerme esto. Ya está. Vale. Pues vamos a conseguir bastantes objetos. Antes de continuar. Uno está aquí. Estos enemigos ya... ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Coge el puto! ¡Cójala! No se puede coger un cofre por detrás. Eso es cierto. Por favor. Duérmete o pudrete en el infierno. Haz alguna de esas dos cosas. Vale. Mi explosión mismo. Voy a enfrentarme al calamarcito este pequeñito. Y que no me dé ningún tipo de problema. Lace de la devastación. Aumenta el ataque de todo el grupo. ¡Su puta madre! Eso está muy de puta madre. Vale. Subirle el ataque. De todas maneras, a suerte. Bien. Hacerle puñada de la comienda a este. Porque al otro no le sacaré casi vida. Y voy a hacerle atacada mortal. Ahora que estoy subidito. Joder. Y no lo mato. Vale. Más mil dobles potencian. Para, 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 pam. Expulsión. Adem. ¡Qué hostia! ¡Qué tremenda Yoya! Bien. ¡Perece, puto! ¡Y no muere! Joder. Ni siquiera le quitaron la mitad de la vida. Esto es coña, ¿no? Vale. Deben ser la confusión. No permitiré que vuelvas a atacar. Se ha atacado a sí mismo. Vale. Me ha expuesto las cosas más fáciles. Esto de enemigos ya... Toma. Un nuevo conjuro. Vamos. Multidebilitación. Eso está muy bien. No. Creo que me pilla. Monstritones. Vamos a otro. Perfecto. Perfecto. Ahora que más vida tiene. Joder. Ya no tengo PM para realizar más ataques, tío. Tengo que subir desde nivel. Me parece bien. Y Servando se ha quedado sin PM, ¿eh? Haciendo tres batallas. Nadie dijo que fuera fácil. Vamos a ver. Ha apuñado dormiente. Joder. Más puño. Y aquí tengo mala suerte, ¿eh? Claro que sí. Estos enemigos son fuertes, ¿vale? Más fuertes de los normales que tenemos de enfrentarnos ahora. Por eso nos están quitando tantísima vida. Me encargaré en subir un par de niveles y eso. Solo un par. Realmente. No hace falta más. Porque vamos a irnos a una zona donde no va a ser tan difícil. Y con el aumento de objetos. Nos han dado una armadura que está muy bien. El caparazón. Lo podéis mejorar si queréis. No sé si lo puede llevar alguien más. Mira. Pues Eric le va a llevar un platito. Le sube un poco la defensa. Y sí, eso lo mejoraré. Si es bueno. Aunque a Eric le vamos a poner un muy buen equipo dentro de poco. Vale. Antes que nada, vamos a ver aquí. Sí, hay una cosa detrás. Vale. Pues, como veis, mucho cuidado. Y por desgracia, cuando nos han dado la ballesta. Vamos a llevar al caballo. Cuando nos han dado la ballesta. O sea, quieres hacer click para recoger un objeto, por ejemplo. Pero si está el enemigo delante de ti. Le puedes golpear sin querer. Y puede ir salvajemente hacia ti. Y se puede volver hostil. Y ir a por él. Y ir a por ti. Vale. Ahí hay otro objeto que está muy muy bien. Y... Este cofre. Porque ya hay coral. Literalmente estoy encima del cofre. Vale. Muy bien. Vamos a coger ese objeto de ahí arriba. Por si acaso. Oh, caballeros limo. Qué mola. Cómo mola. Vale. Ya hemos cogido eso. Ahí solo hay otro objeto. Flor de marea. Good. Y bueno, aquí hay una zona de descanso. Vamos a descansar aquí. Perfecto. Vamos a descansar. Y el siguiente capítulo tendré que... Tendré que machacarme para... Para mejorar el equipo. Vale. Mira. Nos vamos dentro del... De este pozo. Dentro del pozo vamos a coger objetos bastante buenos. Vamos a ver. Vamos a ver. Está por aquí. No hay nada. Es enorme el sitio. Aquí hay uno. Una perla negra. Para mejorar. Cuesta bastante. Cuesta 1200 monedas o algo así comprarlas. Así que son bastante... Bastante goz. Y mira, la de plata que es una puta mierda. Vale. Simplemente cogemos cuatro cositas y ya está. Vale. Y nada más realmente. Llamador de caballos otra vez. Vamos a coger nuestro corcel. Y... Ya no hay ningún objeto en ningún cofre por aquí. Estos enemigos. De acuerdo. Hay un enemigo especial. Voy a ir a echarle. Venga. Hay un enemigo especial. Vale. Que aparece cuando matas muchos enemigos de estos. Perfecto. Más del 40%. Más del 40%. El 60% de la vida me ha quitado. Y bloquean. O sea. Yo creo que está bastante bien. Son bastante buenos. Voy a hacer miniculación también. Joder. Vaya diferencia. Tengo que curar. Para hacer la zapagosa. Vale. A ver si puedo hacer puñalada a este y lo duermo. No, no puedo dormir. Explosión y se mueren. Vale. Vale. Me cago en mi puta existencia, tío. ¡Ah! Perfecto. Me los mata. A la madre. Ese es bastante más flojo. Ese limito realmente. Vale. Pues lo puedes capturar y puedes ir con él. Simplemente no hace nada. No tenéis que hacer nada en especial ahí. Lo único que hace es dar golpes con la espada y eliminar enemigos delante de ustedes. Así que es un poco gilipollas. Vale. Vamos a abrir esto. Plata. Vale. Plata no es nada en otro mundo. Ahí abajo. Creo que se me ha olvidado coger uno. Sin querer ahí abajo. Bueno. Más suerte. Estas plantas ya las hemos visto. Aquí está. Uh. Hierba de luz. Qué chula. Vale. Y una que está al lado del farido. Paraparapam. Paraparapam. Como digo esto es. Esto es la costa del valor. Vale. Aquí tenemos que hacer una misión también. Bastante importante. Para que nos den una mini medalla. Y aquí. Podremos utilizar mini medallas también. Son muy importantes. Además de coger unas cuantas. Vale. Pues nada más. Y hemos cogido todos los objetos. Excepto este de ahí abajo. Sin querer. Y el que solo aparece por la noche. Lo haremos en el siguiente capítulo. Ahora le haré fuera de cámara. Porque el capítulo de ahora. Va a ir dirigido. A la creación. Bueno. A llegar hasta aquí. Vale. A costa valor. De acuerdo. Saber exactamente qué es este sitio. Coger cuatro cosas. Y el siguiente. El siguiente capítulo que haremos. Vale. Creo que haré un par de capítulos extra. O tres capítulos extra. Cortos. Pero intensos. Para mejorar el equipo. Y todo por el estilo. El casino. Muy bien. Lo primero que hay que hacer. Antes de entrar. Es. Hablar con un chico. Que está justamente. Aquí. Vale. A la derecha. Nada más entrar. Este hombre. Que tiene como un antifaz. Muy extraño. Bueno. Antes. Vamos a coger esto. Que creo que hay un objeto guay. Vale. Vale. Y vamos a hablar con él. ¿Has oído hablar de esas armas tan chulas? Que luchan solas. ¿Qué cosas tiene la modernidad? Vale. Ya me han tomado el pelo. Es decir. En todo el capítulo ya no me tomarán el pelo. Vaya. Vaya. Pero. ¿Qué tenemos aquí? Tienes una forma de vestir total. No sé. No como la mayoría de la gente. Que va por ahí. Echa una defesión. Y créeme. Seré lo que hablo. Oye. Ya que estás aquí. Te voy a dar un consejo. Ideal. Sabes que hay una armadura y accesorios de todo tipo. ¿No? Lo que pasa es que. No todos valen para cambiar el look. ¿Me sigues? Y luego hay artículos que solo sirven para cambiar de look. Si vas conjuntado. No es fácil conseguir todas las piezas para ir a juego. Pero si lo logras. Es una pasada. Este tío me da. Es más repelente. Mira. En mi libro viene todo explicado como un primor. Yo de ti. Me lo leería ya mismo. Sería imperdonable desaprovechar. Aunque en un buen gusto. Y nos da complementos ideales. Y ahora podemos hacer. ¿De acuerdo? Gorros simpáticos. Cintas favorecedoras. Pichis cookies. Y pichis coquetos. ¿Vale? Que son cosas para tanto Verónica como Selena. Muy bien. Lo que tienes que hacer es encontrarlas. De estilo como yo. Esto le cambia también el estilo. Es decir. El traje. ¿Vale? De ellas. Así que está muy bien. Muy bien. Pues simplemente. Estamos aquí. ¿Vale? Puerto valor. Vamos a hacer la misión. Antes de nada. La de Akia. Que es una misión que teníamos en Gondolia. ¿Vale? Tenemos que hablar con un hombre que está justamente aquí. En el bar este. Que tiene que estar. Aquí está. Es este hombre que está sentado. ¿Qué es lo que tú dices? Buenas. A un hombre llamado Valentín. Pues ya lo encontraste. Acá un servidor. La de la carta. Akia. Una carta para mí. Solo hay una persona que va a describirme. Es de Akia de Gondolia. ¿Verdad? Ay. ¿Cuánto tiempo? A ver. ¿Qué es lo que ella dice? Querido doctor. Ha pasado mucho tiempo. ¿Verdad? Vale. Lo voy a leer. Cartas. Como si fuera imbécil. Perdona. Por no haber escrito. Desde la última visita. Pero tengo buenas noticias. Por fin tengo dinero. Por fin puedo pagar el tratamiento en la pierna de mi padre. Hay que darse prisa doctor. Ven a Gondolia inmediatamente. Pobre muchachita. Akia no ha perdido la esperanza de curar al pobre Abedul. Abdul. No Abedul. Quizás deberíamos explicarlo todo. Como escuchaste. Soy doctor. Akia oye hablar de mi reputación. Y vino a preguntarme si podía tratar la pierna del papá de ella. Pero en aquel momento no podía ayudarla. Ay pobre. El tratamiento que necesitaba el papá costaba mucho más de lo que tenía la chiquita. Creo que por eso abandonó su sueño de ser pastelera. Quería ganar más para ahorrar y costearse el tratamiento de su padre. Por desgracia me resulta imposible curar la lesión de su papá. Por favor entrena esta carta a Akia. Es de tremenda importancia. Hay que saber la verdad. Ah. De puta madre. A decirle las malas noticias. Que un guapo. Muy bien. Pues una vez hecho esto. Vamos a coger estas mierdas. Ve. Vale. Hemos cogido esto. Vamos a ver. Eso ya está. Vale. Vamos arriba. Y aquí hay tres misiones. Si mal no recuerdo. Son tres misiones bastante épicas. Ja. Mira el cronolino aquí. Dando vueltas. Que pegándole el sol. Con hola. A caracola cristalina. Perfecto. Aquí hay un pavo que me da asco. Hola compadre. Te gustan las conejitas ¿verdad? Bueno. La paella. Una paella de conejo está bien. Ay chico. A mí es que me vuelven loco. Te juro que a nadie le gusta más conejitas como a mí. Ah. Aún no. Aún no porque no tenemos a alguien en específico en nuestro grupo. Ja. 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 La cosa se está poniendo difícil. Tengo que irme y volver al trabajo. Pero si no le consigo lo que quiere. Se va a armar una buena. Uy madre. Ay perdón. Es la primera vez que en años que mi mujer y yo nos vamos de vacaciones. Siempre estoy demasiado ocupado. Pensé que sería una buena idea venir aquí y desconectar. Pero ahora dice que no va a volver a casa a menos que le compre un coral floral. Está de putísima madre este matrimonio. Ha de luchar un coro. Un coro coloso. Sí. 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 Eso es lo que voy a hacer. Atención que se merece. Y me gustaría intentar hacerla feliz. Pero luchar contra monstruos. Bueno. Digamos que no es lo mío. Sí. Sí. Se te ve. Tú por lo contrario tienes pinta de que te gusta pelear. Supongo que no podrás encargarte de esto en mi lugar. ¿Verdad? Te recomendaría generosamente. Y nos da azote de las bestias. Es un objeto para crear. Creo que látigos. Le llegarás a lo lindo. Vale. Simplemente darle una hostia. Un coralino. Y nos da el objeto. Así de fácil. Muy bien. Vamos a ponerle a Verónica. Esta horquilla. Que le mejora todo. ¿Vale? Y de todas maneras vamos a ponerle una mejor. Así que. Bueno. Ni se lo pongo. Vamos a hacerle. En el siguiente capítulo. A la forja fantástica. Todos los objetos necesarios. Para mejorarla. Muy bien. Pican. 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 Picanoras. Vale. Aquí hay también muy buenas. Zonas para comprar. ¿Vale? Tanto armaduras como armas. Esta cinta emplumada. Que no está nada mal. Casco de bronce. Para nuestro equipo. Celada. Que sube un montón al ataque. Uh. Túnica de evasión. ¿Cuánto da la evasión? Ah. 5% a más 3. Esto más el accesorio. Un montón de evasión. Realmente. Está bastante bien. Muy bien. Y armadura completa. Hmm. Que no está mal tampoco. Las compraré todas. Haciendo un truco en el siguiente capítulo. Así que no os la perdáis. Muy bien. Vamos a ir aquí. Aquí. Espada negra. Esto me mejoró un poco. Pero vamos a conseguir una espada muchísimo mejor dentro de poco. Guiño, guiño, codo, codo, again. Vale. Y Aguidaga. Esto sí que está gigatremendo. Esto vamos a comprarnos dos. ¿Puedo comprarme dos? Ni de coña. Voy a comprarme una sola. Vale. Y está la piruleta y báculo de ola. Que no nos sirven por ahora. Vale. Perfecto. Pues vamos a salir. Y vamos a coger un objeto bastante importante. Está dentro de aquí. No. Aquí no es. Pero mira. Ahora que entramos. Un objeto rojo. Y aquí hay una panacea. Una panacea cura todos los estados alterados. Más algo de vida. Es muy buena. Muy, muy buena. Vale. Vamos aquí. Estoy súper, súper nervioso para hacer los siguientes... Los siguientes capítulos porque creo que va a haber tres o cuatro capítulos simplemente de chitarnos a lo bestia. Muy bien. Cogemos este objeto y es una simiente terapéutica. Vale. Terapéutica es para curar más. La podéis coger y punto. Y se la ponéis a Verónica, a Serena, que es la curandera por excelencia. Muy bien. Vale, vale. Muy bien. Pues ya hemos hecho esto. Necesito... Vale. A ver. Aquí hay un objeto que aún no teníamos. Creo que es entrando... Entrando... Aquí. Esto es. Entrando aquí por la izquierda. Creo que es esto. No, eso no es. ¿Está fuera? Está... Fuera. Está justamente aquí. Vale. Ah, pues no. ¿Dónde está el objeto? Es que esta zona, que parece Cádiz o algo así por el estilo. Es bastante bonita. Parece algo de relacionamiento con Italia, ¿no? También a la zona... O Grecia. La zona griega esta de la... Que es todo azul y blanco. Está muy chulo. Ah, ah... Ah, pues no sé exactamente dónde es. Un momento. Ah, es arriba de aquí. Muy bien. Llevado 20 minutos. Este capítulo va a ser muy corto. Va a ser de hacer dos o tres misiones y ya está. Oh, de herrero. Eh. Eso es solamente de Lore. Es un herrero de Awasaki. Bien, aquí. Y aquí sí que está. Vale. Es... Ah, buena esencia. Es un objeto que aún no teníamos. Es bastante bueno. No puedo bajar, tío. Muy bien. Pues el siguiente sitio está... Un momento. Tengo que verlo exactamente. Vale. En la casa del lado de la iglesia. Que eso sí que es un... Es importantísimo cogerlo porque son alquimias. Vamos a ir arriba. Vale. Vamos aquí arriba. Y... Ah, no. No es aquí. No es aquí. No es aquí. Es aquí. Esta pequeña casita. Creo. No, no, no. Esa pequeña casita no. Es del mismo sitio. Ah, ah... Aquí no está. Estoy flipando. ¿De dónde coño es? Oh, muy importante. Entrar a los objetos. Porque aquí hay... Porque solo los pueden llevar las mujeres del grupo. Muy bien. A ver... A ver... Pues por aquí. Oh, ¿en serio? Está cerrada. ¿Verdad? No. Vale. Pues no podremos coger ese objeto por ahora. Ah, qué puta pena. No podemos coger el objeto ese. Ah, ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Necesitamos continuar la aventura. Vale. Pues no podemos coger ese objeto por ahora. Lo que sí que podemos hacer es ir a por un cofre con un montón de pasta. Está justamente por aquí. Subiendo por esta escalerita. Subimos por aquí. Y aquí está el cofre con unas 1300 monedas. Perfecto. Vale. Pues ahora, bajando por aquí, vamos a entrar a este lugar. Y, como veis, hay aquí una chica que no habíamos visto antes. Pero antes, vamos a dormir. Solemos usar para alojar a las alumnas que salen de excursión. Vale. Es un limo que es un tabernero. Que de puta madre. O sea, vamos a descansar. Cuesta 250 monedas. Parece una puta locura. Pero, de todas maneras, vamos a pasar la noche. Es worth. No os preocupéis. No os preocupéis. Uh, se me olvidaba. Por ser la primera vez que vienes a nuestra posada, tengo una mini medalla como regalo. Y nos da una mini medallita. Que está de puta madre. Vale. Intercambio de mini medallas. Si hablas con la chica que lo atiende, seguro que te da algo chulo. Es esta. Pero aún no vamos a hacerlo. Porque vamos a coger más mini medallas incluso. Vale. Aquí hay otra misión. Vamos a hablarle. Jejeje. Jejeje. En algún motivo no puedo parar de reírme cuando jejeje. Cuando hablo contigo. Jejeje. Que hijo de puta. Ya me han tomado el pelo dos veces. En todo... En todo el episodio. No, no y no. Sin pimienta salzona no va a tener buen sabor. Así de sencillo. Ay, ya yo lo siento. Sé que no debería enojarme en la cocina, pero para preparar mi especialina se necesita una pizca de pimienta salzona y no tenemos. Siempre uso pimienta importada de gondolia, pero al parecer últimamente hay tremenda escasez. Parece que una banda de malvados piratas atacó la flota mercante de gondolia y se robó cargamentos enteros de mi apreciada especie. Que hombres más brutos. Pero son listos a la par que crueles. La pimienta salzona es un bien de lujo. Pero acá lo llaman también oro gris. Seguro que se ponen por las nubes si esos criminales controlan su suministro. Eres un hombre fuerte y tremendamente capaz. Tú estarías dispuesto a recuperar mi apreciada pimienta salzona de manos de esos piratas. Y nos da tunantes de la niebla. Que es importantísimo. Increíblemente importante ese objeto. Vale, escúchame un bolsito que la base pirata es en una pequeña isla cerca de la ciudad de gondolia. Pues es la misma isla que hemos ido al principio del capítulo. Esa pimienta calienta. Vale. Y nada, creo que hay algún objeto por aquí o cualquier puntería. No hay nada más que coger. Simplemente vamos arriba y aquí sí que habrá algo bastante maravilloso. Vamos a abrir aquí. Y primero hay un ojo verde. Vale, que está ok. Que no está muy... No está en otro mundo. Por aquí hay una cosa incluso mayor. Mejor. Pupu. Otra minivera yita. Genial. Vale. Pues... Realmente lo que vamos a hacer es acabar la misión de la chica de Akia. Allí en gondolia. Y tenemos que hacer bastantes misiones. Tenemos dos misiones. Una por acabar y dos por hacer prácticamente. Así que vamos directamente a gondolia. Aquí. Y no sé si estoy preparado para enfrentarme a dichos enemigos porque son muy complicados. Son de muchísimo más nivel del que estoy ahora mismo. Por desgracia. Y me encantaría subirme la fuerza. Tanto de subirme la fuerza. No, subirme absolutamente todas las características de mi equipo. Antes de enfrentarme a ellos. Pero... Si no se puede, no se puede. Así que tampoco pasa nada. Vale. Aquí está justamente aquí. Al... Este. Del pueblo. Es la barrendera. Y hemos hablado mucho de hacer con esta. Mira. Y está su hermana incluso. Y me digo Leavo. ¿La llevas de la carta a Valentín? ¿Verdad? ¿Y cómo reacciono? Ah no. No puede ser. Selega a tratar a mi padre. ¿Pero por qué? Vale. Dale la carta. No es para mí. Es para Valentín. Y repente es Abdul. Mi padre. Es mi padre ha enviado cartas a Valentín. ¿Y por qué? A mí me las entrega a mí. Quizás le creen las cosas. He oído que mi hija te ha visitado. Y te ha pedido que cures la pierna. Tienes que hacer algo por mí doctor. Si alguien te ofrece dinero para pagar el tratamiento. Te pido que lo rechaces. También te pido que les des las monedas que acompañan a esta carta. Dile que son para ayudarle a la cierre de vida del sueño. Y convertirse en una pastelera. He ahorrado esta pequeña cantidad. Que he ganado trabajando en los establos. Con la esperanza de ayudar algún día a mi hija. ¿Trabajando en los establos? ¿Cómo? ¿Con tu pierna reventada? ¿Cómo es posible? Ha sido un padre horrible. Eso ya no lo puedo cambiar. Pero me gustaría poder ayudar al menos con esto. Gracias doctor. Así que mi padre sabía lo que quería hacer. La verdad es que pensaba que había olvidado totalmente de mí. Pero al parecer ser mi carrera profesional me importa de verdad. Y yo aquí abandonándolo todo para poder ayudarlo. Se ha tenido en consideración todo el rato. Pero ¿por qué dar a conocer sus sentimientos de una forma tan entrepesada? Te agradezco mucho que hayas traído esta carta. Ha conseguido volverme a reunir con mi padre. Y a mí, aunque sea de manera indirecta, acepta esta como aderecimiento. Vale, nos da una mini medalla. Ya hemos hecho esta misión Z. Y tenemos un montón de mini medallas que da a entregar. Un montón. Un puto huevardo. Que vamos a ir a Puerto Valor de nuevo. Tenemos 15 o 16, ¿no? Si mal no recuerdo. Pues ahora, con la chica esta de Puerto Valor. Lo que vamos a hacer es intercambiar las mini medallas por objetos. Pero no podemos hacer un intercambio del todo. Vamos a darle todas las mini medallas que tengamos ahora mismo. Y en ese momento, ¿vale? A partir de ese momento, ya tendremos que desbloquear todos los otros premios más en adelante. Vale, vamos por aquí. Aquí está. Y vamos a ver con esta chica. Aló, chéry. Bienvenido al mini post de intercambio de mini medallas. Ah, no. Esta es francesa. La detiración oficial del acorde de Notre Dame. Notre maître de les medallées. Ah, pero ¿qué es esto? No tiene un álbum de les medallées. Pues habrá que solucionarlo. Parece el candelabro de la Bella y la Bestia, tío. Cada vez que me traigas una mini medalla, pondré un pequeño sello en tu álbum. Cuando tengas suficientes sello, recibirás premios increíbles. Ronger, Ringerie. Vale. Pues vamos a ver. Dame... Tenemos 15 mini medallas. Perfecto. Pues aquí tenemos... Nos van a dar dos premios. Un escudero. Que es algo defensivo. No sé exactamente qué era. Pero creo que está bastante bien. Un escudero. Y con otras cinco. Nos dan esto. Está de puta madre también. Que es... Un tocado de Hermes. Que aumenta la agilidad. Creo que es el que lo lleva. Nos quedan cinco más para el siguiente. Que está muy muy bien. Que es un páculo rúnico. Y vale. Pues ya lo hemos hecho. Pues... Realmente lo único que nos queda es hacer la misión de... De los enemigos de estos tochos. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a intentar... Vale. Vamos a hacer el regreso. Vamos a intentar luchar contra ellos. Y si me matan... O si veo que me matan... Pues lo intentamos de otra manera. O intentamos mejorar el equipo y todo eso. En siguientes capítulos. Y eso. Simplemente eso. No tenemos que hacer relativamente nada más. A ver... 30... Pues simplemente vamos a acabar las dos misiones que nos quedan. Y en siguientes capítulos. Haré mil capítulos especiales. Para chetar al grupo. Vale. Muy bien. Pues estarán aquí estos enemigos. Son cuatro. Y quitan un puto huevo de vida. Pero bueno. Vamos a intentarlo. No perdemos nada. Estos son. Vamos a por ellos. Has venido a llevarte nuestra apreciada pimienta. Pues lo único que te vas a llevar es un ojo morado. Pues fíjate. Lleva por la pimienta y a por un ojo morado. Voy en negación mágica. Con los únicos que no voy a utilizar magia. Perfecto. Luis Candelas. Luis Candelas. Mi puto padre Luis Candelas. Vale. Voy a intentar dormirlo. Ahora Luisito. ¡Hostia! ¡Cómo duerme! ¡Vaya crack! ¿Habéis visto cómo duerme? Vale. Mola bastante. Duérmete tú también. Bien, tío. Vale. Vamos a hacer. Multidehabilitación. Estaría muy bien. Vale. Dehabilitarlos a todos. Vale. Danza de la confusión. Estaría bien. Y afectar a alguien. Dos. Vamos a amar. Muy bien. Pues vamos a hacer cortasueños ya. Con Luis Candelas. Joder. 150 de vida y no se muere. Perfecto. Una hostia buena. Una hostia que no pasa nada. Menos mal que no he tocado a Eric. Menos mal. Vale. ¿Quién le toca después? Espero que le toque a Servando. Vale. Vamos a hacer lanza fogosa. Perfecto. Ja, ja. Hijo de puta. Vale. No me lo guardaba. No me lo esperaba. Vamos a cambiar por Serena. Vale. Apuñalada durmiente. Así puedo empuñalarlo otra vez. Joder. Vale. No puede moverse. Bien. Luis Candelas ya tiene poca vida. Voy a intentar eliminarlo lo antes posible. Hacer mini doble potencia. No puedo hacer magia. Puedo hacer otra danza de la confusión. No. Vale. Joder puta. Joder puta. Esto tiene que ser un chiste de mal gusto, tío. Tiene que ser un chiste de mal gusto. Y además atacan todos. Joder. Bueno. Vamos a intentar matarlos. A ver si por lo menos este muere. Vale. Vale. Ya. Hay que ir poco a poco. Si no. Nos va a costar un puto huevo. Aún no puedo hacer magia. Puedo hacer más danza de la confusión. Por si acaso. Es increíble que ataque. Increíble que aclaquen. Por favor. No ataques al mismo. Vale. Yo puedo tirar magia de nuevo. Voy a tirar una merecida. Fuerte. Suerte. Vale. Gracias. Bien. Buah. Buenísima. Vale. Y ahora uno por uno. Voy eliminándolos. Joder de verdad. Me lo voy a guardar ya. Total. Lo mato ya. Joder. Ni de coña. Joder macho. Vale. Uno menos. Ya cuanto menos queden. Bastante. Otra vez. Vale. Es mi curación. Perfecto. Mierda. Me han vuelto a la normalidad todos. No. Me he equivocado. Me he equivocado. Me cago en mi puta madre. Tengo PM. Vale. Segurarnos. Uh. Estoy pasando. Estoy pasando. Madafucking canutas. Me he equivocado. Muerte. Bien. Buah. Ahora puedo hacer todos estos. Pero ya. Es que no me valen la pena. Cuando ya están a punto de morir. Vamos a ver. Mientras no haga un crítico. No va a tener ningún problema. Ay. Creí que lo tocaba. Aservando. Joder. No muere. Bueno. Mal. Como digo. Eran difíciles. No eran de nuestro nivel. Literalmente. Prr. Perfecto. Tuma. Uh. Tatuaje de tipo duro. Esto sube muchísimo el ataque. Pues de puta madre. Es un muy buen objeto. Vale. Y tenemos la pimienta. La pimienta salzona. Perfecto. Tenemos a dos muertos. Vale. Pues vamos a volver. Lo que vamos a hacer es a teleregreso. Y vamos a el campamento. Vale. Porque tenemos que recuperar a nuestros amigos. Hacemos la misión de acuerdo del coralino. Y recogemos todo. Y se acabó el episodio. Que está bastante bien. Vale. Vamos a recuperar a Eric. Y en siguientes capítulos. Vamos a conseguir tanto dinero. Como perlas de. Para mejorar los objetos. Vamos a conseguir algo muy bueno en el casino. Vamos a conseguir. Simientes de destreza. Y eso. Serán muchos capítulos extra. Vale. Vale. A ver. Personajes. Está todo bien. Pues simplemente vamos con el caballo desde aquí. Está bien de PM. No pasa nada. Voy a darle información. Voy a quitar. La Serena. Vale. Perfecto. Hay montos de aracolinos. Creo que no existen. Bueno. Simplemente es. Ir a por. Por un bicho de estos. Y darle una hostia. Simplemente. Vale. Perfecto. Estoy literalmente luchando contra un paraguas ancla. Me muero de las ganas. Vale. Pues vamos a hacer mini doble potencia a Eric. Vamos a hacerle multidebilización. Los dos. Voy a intentar matar. A la puto paraguas. Este mierda. Antes de. Ni de atacar al otro. Se muere como un paraguas. Ja ja. Vale. Voy a hacer otra debilitación. Y que Eric ataque. Y que lo reviente. Y que lo reviente. Ya está. Y si hay suerte. Ahora. Eso es. Está el coral floral. Vale. Y literalmente vamos a volver a Puerto Valor. Aquí tenemos todos los objetos necesarios. Los vamos a entregar. Y con esto y con un bizcocho. Hasta el próximo capítulo. Estamos. De hecho bastante fetén. Para 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 para. Vamos rectos. A la derecha. Y el primero está aquí. A ver cómo se lo toma la mujer. Un perrete. Toma. Toto. Coral floral. Perfecto. Tómalo. Coral floral. Gracias. Muchísimas gracias. Por fin podré irme a casa y volver a trabajar. Creo que mi mujer estará de buenas conmigo. Las cosas no deberían ser así. ¿Verdad? Mi mujer no debería tener que retenerme en contra de mi voluntad. Hombre. Pues creo que no. Pero bueno. Tú dame. Tu objeto. El objeto. Esto. Pláticos bestiales. Perfecto. Vale. Menos mal que vinimos aquí. Fue. Vale. Pues en el siguiente capítulo tengo que tener hecho un montón de cosas. Toma. Diez misiones hechas, primo. Vale. Y. Misión del pavo este. Que nos va a dar un equipo perfecto para Erika. No puedo preparar mi prato sin la pimienta salsona. Te hago entrega de tu pimienta. Muy bien. Ahora ya puedo volver a preparar mi plato estrella. El comedor se va a llenar de clientes hambrientos. Que van a gozar de mi arroz con frijoles negros. Negros como mis huevos. Vale. Muchas gracias, chico. No lo habría conseguido sin ti. Toma. Acepta este regalo de mi parte. Nos da tunantes en la niebla. Poro poro. Y ahora podemos hacer turbante y toga de tunante. Muy bien. A chis. O no. A tomar por culo la pimienta. Que buena. Me ha costado mucho cogerla. Y va. Y le estornuda en la puta cara. Eso es como si te estornudan una raya de cocaína en la discoteca. Que no. Yo no pruebo nada de cocaína. Por supuesto. En fin, chicos. Creo que ya lo hemos hecho todo de puta madre. Hasta el próximo capítulo. A ver qué me hace Verónica ahora. Nada. Literalmente la nada. Mira. Está diciendo. Ven pa' aquí. Ven pa' aquí. Que te muero. Que te muero. Hostia. Voy a escuchar. ¿Verdad Manuel? Gracias.